Calor con cortes. En el día más caluroso del año, un apagón de media hora afectó el centro y numerosos barrios del noroeste de la ciudad. Desde EPEC dijeron que no conocen con certeza las causas, pero descartaron que fuera consecuencia del calor. Para hoy se espera una máxima 33 grados. Acomodando la basura, la empresa Crece aseguró que este mediodía se normalizaría la recolección. Ayer reforzó el servicio para levantar la gran cantidad de basura acumulada. Tazas arriba. Giacomino pretende aplicar una suba general en todas las tasas del 15% desde enero. Es una de las cláusulas del Código Tributario, aprobado en primera lectura en el Consejo Deliberante. Además, eliminaron aumentos previstos en la tasa a la propiedad. En el nombre del padre, la legislatura aprobó un proyecto para que la circunvalación se llame Juan Bautista Bustos. Desde 2006, la avenida llevaba el nombre de Alfin Tosco. Los hijos del histórico líder sindical dijeron que los legisladores pisotearon el nombre de su padre. Onda Verde. Giacomino envió al Consejo Deliberante un proyecto que permitiría al Remises levantar pasajeros en la calle, fuera del área central. Además, propone que las tarifas de los taxis no determinen la de los remises. Los taxistas ya expresaron su rechazo al proyecto. Operativo de pacificación. La justicia ordenó a las fuerzas federales que actúen en Villa Soldati, el barrio porteño, donde murieron tres personas en medio de un violento desalojo de tierras tomadas. Mauricio Macri dijo que la inmigración descontrolada es la causa de los hechos de violencia y le pidió ayuda a Cristina Kirchner. Jugar por jugar. Anoche se cerró la fecha para los equipos que quedaron fuera de la pelea por el campeonato. Boca y Banfield empataron sin goles. Olimpo le ganó a Newbles por un gol. Igual que Quilmes a San Lorenzo. La Nuz superó a Argentinos por 2 a 1. Il Pechito. José María López ya es piloto de la escudería Fiat para correr el TC2000. Junto a Espataro, Ponce de León y Emiliano López, competirá por la escudería italiana el año que viene. ¡Gracias!